La Policía Nacional Civil de San Vicente dio un nuevo golpe a las estructuras delincuenciales que operan en este departamento. Mediante órdenes administrativas giradas por la Fiscalía General de la República, en el plan denominado Navidad Segura, capturaron a 37 miembros de pandillas en los municipios de San Sebastián, Apastepeque, San Vicente, Tecoluca, Tepetitán, San Lorenzo y San Cayetano Istepeque. Seguimos trabajando más en estos casos y recalco y repito, la denuncia es importante para nosotros como Policía y Fiscalía. Gracias al apoyo también del trabajo en coordinación de investigaciones de San Vicente y la Fiscalía de este municipio, logramos tener estos resultados que para nosotros son favorables y obviamente para la población. A los imputados se les acusa de los delitos de agrupaciones terroristas, feminicidios, extorsiones, agresión sexual, robo de vehículos, privación de libertad, homicidios y se capturó a pandilleros involucrados en el asesinato de un agente policial. Hay personas que han sido involucradas, mediante la investigación se ha logrado esclarecer y se concretaron capturas que tienen que ver con esa estructura que desarrolló homicidios y los enterraban. Logramos hoy en diciembre poder encontrar esos cadáveres y logramos desarrollar también la captura de estas personas que estaban involucradas en estos casos. A los capturados se les decomisaron droga, dinero en efectivo, tablet y teléfonos celulares con los que presuntamente realizaban las extorsiones.